Una inquilina está amenazando de quemarme en redes sociales por no regresarle su depósito CONTEXTO Como muchos de ustedes ya saben yo me dedico a la renta y venta de casas en el estado de Tlaxcala Yo le renté a esta mujer un departamento por un periodo de 6 meses Ella se quedó un total de 7 meses Ya que tanto ella como yo se nos pasó la renovación del contrato En el último día del 7mo mes ella me mandó mensaje para regresarme el departamento Lamentablemente yo estaba enfermo y no pude ir a recibirle el departamento al lugar Siendo que lo correcto sería que ella viniera a la oficina a entregarle a mi secretaria las llaves Ya que así fue como se le entregaron a ella Así que yo le propuse que me las fuera a dejar a la oficina Pero lamentablemente ella no podía ir a entregármelas en ese momento Así que me la entregó dos días después Yo le mandé mensaje para saber si ya me había regresado las llaves y me comentó que sí Justo después de eso ella me comentó que si le podía regresar el depósito Yo le comenté que no ya que la manera en que yo devuelvo el depósito Es que se corra el último mes Que es decir que no paguen ese mes y sigan viviendo en él O que me paguen el último mes y se le regrese el dinero en el momento que me regrese en el departamento Y como lamentablemente no me avisó un mes antes para que le pudiera regresar el dinero No se lo podía entregar ya que este dinero no lo tenía Ya que yo le administré la renta a una señora que es la dueña del departamento Así que yo le propuse esto Que le podía regresar la mitad de la renta ya que solo correría la mitad del depósito En lo que yo lograba rentar el departamento en 15 días Y dicho y hecho en 15 días el departamento quedó rentado Ella me escribió y me pidió que le regresara el depósito Yo le regresé la mitad de renta como yo pensé que ya había quedado el trato Y a pesar de que ya le había regresado la parte correspondiente de su depósito Ella se enojó conmigo y amenazó en quemarme en redes sociales Así que como yo me dedico a las redes sociales decidí contarles la historia a ustedes Para que sepan lo que verdad pasó La verdad es que esta mujer es muy buena inquilina Respetó muy bien las reglas y la verdad era bastante amable El único detalle que he tenido hasta ahora con ella es este Que no le pude regresar el depósito ya que no me lo entregó en tiempo informa Como se debía haber hecho en el contrato Pero como había sido una muy buena inquilina Yo decidí regresar a la mitad dado que no tenía que hacerlo Ya que en el contrato no dice que se le tiene que regresar el depósito de esta manera De lo único que si me hago responsable Es que probablemente no fui claro desde un principio al momento de firmar el contrato Pero bueno déjenme aquí en la encuesta si están de acuerdo conmigo En que si estuve bien o estuve mal Y déjenme un comentario para que sepa que opinan ustedes ¡Saludos!